Los educadores aglutinados de la OTEP, representantes de diferentes bases, llegaron esta mañana al Hospital Regional del IPS de Concepción reclamando mejores servicios, más especialistas y dotación de medicamentos. Cuestionan el sistema de concesión de números que ya muchos madrugan y se encuentran de igual forma el no conseguir las consultas. Entendemos que es intencionalmente esta precarización, porque a veces no llegan a Tendeña en Dereje, a veces en Dicatuya y Apó, estudios básicos y mucho menos estudios profundos, o en Gotemea, los trabajadores de nuestro departamento. Gente de Derejo y asegurada en Dicatuya o alceder a este servicio, a todos los trabajadores de nuestro departamento, Dicatuja Nuesha, Ñaño Moirú, y nos va a ser la última. Hoy estamos presentes, Ñaño Uye Úta, vamos a seguir con la resistencia, vamos a seguir denunciando. A nivel de la Ñaño, en este tiempo electoral, que ya jamás hay gobernaciones no deben llegar a la Ñaño de postura, como organización, como trabajadores, y que el momento electoral no sea un engaño para los asegurados. A nivel central, entendemos que este funcionamiento de IPS es así también. tercera iniciación, algunas autoridades van a ganar millones de plata a vehículos, cuatro IPS, se están usando fondos de IPS, Bajaí, Coyillapó, la Ñaño de plata. Es por eso que instamos a todos los trabajadores, Ñaño Moirú, a denunciar, y no permitir que se use la plata de IPS para otra cosa, sino que Jipurú hará en beneficio de todos los asegurados, Ñaño IE, y a pertenecer, y a cuacos previsionales. Muchas veces estamos esperando a doctores que están cumpliendo horarios en sanatorios privados, haciendo su gesta. Nosotros creemos que ¡Gracias!